Chichipum, 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 chichipum Oye, muchachos, que no quieres pagar, te vas a vivir, te vas a ayudar Chichipum, chichipum ¿Por qué estudiar? ¿Quieres románticos y tú? ¿No te quieres ser mecánico? ¿Por qué estudiar? ¿A dos porones? ¿Y más sabes? ¿A qué conmigo te acoques? Chichipum, chichipum Oye, muchachos, que no quieres estudiar, te vas a ir, te vas a ayudar Chichipum, chichipum ¿Por qué estudiar la bienvenida? ¿Si tú lo que quieres es ser peluquera? ¿Por qué quiere proteger las armas? ¿Y más de libre comienzo a la barra? Chichipum, chichipum ¿Y has nacido en un barrio obrero? ¿A esto no le hagas gastar dinero? Si tú no eres de clase alta, así estudiar no te hace falta. Oye, muchachos, si no quieres estudiar, esperanza libre te va a ayudar. ¿Para qué quieres conocer la vida de la abeja si vas a hacer esta en la moraleja? ¿Para qué te sirve estudiar a Murillo para que te esperabas en el carillo? Cuanto antes los pobres dejes de estudiar, menos pasa esto y se tiene que lanzar. Si ya eres inmigrante y vienes en pareja, solo te queda currar en la era. Podrías estudiar en tiempo perdido hasta currar en los clásicos de los libros. Si has nacido en un barrio obrero, a este día me da la quinta. ¿Para qué te sirve? Oye, muchachos, si no quieres estudiar, esperanza libre te va a ayudar. Oye, muchachos, si eres gitano, ¿a ti qué te importa el imperio romano? ¿Para qué te interesa lo que pasa en la ingresa? Pa' ir con tu padre, a la moneda. Cuando antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa esto y se tiene que lanzar. ¡Chin chin púm, chin chin púm, chin chin púm, chin chin púm, chin chin púm. ¡Muy bien! Gracias.